Cuenta la historia de aquel tiempo De un hombre solo y soñador Que peleaba contra los dragones Que habitaban en su corazón Dice la historia que en la noche Se volvía loco de dolor Que corría desnudo por los celos Donde no hay secretos de sonor Cuenta la gente de un castillo de coral Que los ángeles bajan y lo quieren consolar Que no entiende el destino Lo ha dejado en un rincón Hoy se marcha con el viento En busca del amor Hijo del viento Hijo del viento Hijo del viento ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Ponte a tu refugio En algún lugar Entre los coyotes has nacido Y nadie te ha salvado Si salvado estás Has dejado todo Por seguir una ilusión Como fiel has peleado Has encontrado tu valor Las estrellas del cielo Has querido conquistar Hoy regresas a tu casa A tu castillo de coral Hijo del viento Hijo del viento Hijo del viento ¿A dónde vas? 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 Has fijado todo por seguir una visión Como hubieras peleado has encontrado tu valor Las estrellas del cielo has querido conquistar Hoy regresas a tu casa, a tu castillo de coral Hijo del viento, hijo del viento, hijo del viento ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas?